Señor, este chico, ¿es él? No te fijes en su estatura o en su edad, el Señor no ve en la forma que el hombre lo hace, el hombre se fija en las apariencias, Dios en el corazón. Fui enviado por el Señor. Nuestro Dios me ha enviado a consagrarte como el que regirá sobre todo Israel y construirá un reino grandioso y nuevo. Creo haber escuchado la voz de Dios en estas colinas. Pero esto... Es la voluntad de Dios. Si es así, entonces no tengo por qué preocuparme. ¿Me dejarás consagrarte? Pero, ¿y el rey Saúl? Él ha hecho tantas cosas valientes y ya tiene tantos hijos tan capaces. ¿Qué pasará con él? Solo el Señor conoce el destino de Saúl. ¿Qué pasará con él? Con la bendición del Todopoderoso y honrando los nombres de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, yo te consagro, rey de todo Israel, rey David.